Qué frío hace ya en Madrid, eh. Vamos a probar unos callos de la ruta a la casquería, la ruta a la casquería que prepara Ricardo, en Puerta Bisagra, en Vallecas. Vamos a probarlos, vamos al lío, vamos. Bueno, Ricardo, Puerta Bisagra, estamos en Vallecas, ¿no? Sí, en Vallecas, calle Sierra Toledana. Aquí estamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué vais a ofrecer en la ruta de la casquería? Pues vamos a ofrecer los callos. Qué rico. Callos a la madrileña. Qué ricos. ¿Cómo los preparáis? Muy tradicionales. Sí. Lavamos los callos previamente con algo hirviendo, cambiamos el agua y luego metemos los callos en una presión con laurel, chorizo horeado. Lo dejamos hervir ahí durante 50 minutos aproximadamente, dejamos hervir durante 50 minutos, luego ya cuando lo tenemos hirviendo, totalmente hervido, hacemos el sofrito. Aparte, con cuero, cebolla picada, clavo, un poquito de clavo, un poquito de cebolla machacada y añadimos un poquito del agua de los callos que tiene esa gelatina. Date cuenta que nosotros ponemos mucha proporción de pata, porque ahí es lo que nos suelta el cartélago y es lo que le da esa cosa, ese pega-pega de los callos cuando te los comes. Añadimos un poquito de pimentón picante y un poquito de pimentón dulce, 60 dulces, 40 picantes aproximadamente, que tenga su punto de, que no pique demasiado, pero que tenga su picante. Cuando ya están hechos esos fritos y los callos, añadimos una cacerola y lo dejamos hervir durante aproximadamente dos horas a fuego muy lento para que quede homogéneo. Lo que picamos de sal y se ha que pesar un poco con un poquito de pesado. Ya, disfrutarlo, ¿no? Sí, disfrutarlo. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.